¡Tesoros! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video que ahora es con StationerPod. Me mandaron estas cositas que como podrán ver, aduana... ¿Qué yo digo que es aduana? Pues me abrió mi paquete. Pueden notarlo aquí. Afortunadamente viene todo, pero pues sí le dieron un navajazo muy feo. Entonces voy a tratar de sacar la cajita porque también el show de la cajita es de que StationerPod tiene nuevo diseño de cajita. Entonces vamos a quitarle esta bolsa rosa porque aparte de todo viene al revés. Bueno, ya le quité la bolsa y así es como luce la nueva caja. ¡Ah! La verdad es que está muy bonita y es rosita. Pero pues ahora sí ni siquiera voy a poder guardar la caja gracias al navajazo que le dieron aquí. Entonces simplemente lo voy a abrir así. Trae su tarjetita. Y ya saben que aquí abajito les dejo todos los links de las cositas que vienen aquí adentro y su código de descuento para que aprovechen. Y la obviamente trae la burbujita de corazones que yo la utilizo en los paquetes cuando mando los pines. Entonces esto que igual debería también reutilizarlo para aquello de que mande algunas cosas. Ya les había comentado en otro video que a mí la verdad sí me gusta que traigan estas cositas como confeti gigante. Porque siento que estoy abriendo un regalo. Bueno, sí es un regalo, pero... Vamos a empezar con las cositas que ellos mandan. Que... Que eso no sé ni siquiera cómo ponerlo. Pero está muy gracioso. Esta cosa, no sé, la me... Yo no sé ni siquiera a qué hora se lo voy a poner. Se lo voy a poner a mi dedo. Pero miren, es un gorrito. ¡Es un gorrito! Tal vez me dibujé una cara y así me presenté ahora. ¡Hola, chicos! ¡Ay, es que está todo bonito y chiquito! Y bueno, obviamente las gomitas que siempre manda Stationery Pie. Sus pines también. Este limoncito. Y bueno, ahora sí, vamos con lo que pedí. Lo primero que pedí fue esta cosa que hace sellitos. Y la verdad es que sí... Sí está muy mono. Yo espero que sí funcione bien. Y aquí le das vuelta, le pones la fecha, le pones lo que tú quieras. Trae hasta el 2031, entonces les va a durar 10 años. Aquí trae como unas frasecillas para que ustedes pongan a ver qué les gusta. Espero usarlo porque desde hace un tiempo, creo que desde noviembre, no hago bullet. La verdad es que sí lo dejé un poquito, pero pues me gusta, entonces es como de... Entonces yo espero utilizar estos. Otras cosas que pedí también fueron estas puntillas que son del 2B, que son del número 5 para los lapiceros. Entonces vamos a ver qué tal. Otra cosita que también me pedí fueron estas, que son como... Según yo son como... Bueno, no sé si se llaman como post-its o solamente sean hojitas que vas agarrando para meter cosas. Para escribir cosas que de hecho sí son como post-its. Sí se pegan. Es que de verdad que estos son muy funcionales porque aquí en el escritorio a veces necesitas una hoja así de rápido y es como de... A ver qué. Y ya. Así que creo que esto sí me va a funcionar. Espero que sí me funcione y que sí pegue chido. Y pues ya les estaré contando. Una cosa que me pedí que realmente... No sé si lo use como para un bullet. Yo lo pensé más para... Para cuando dibujo y como ahora me agarré por cosas de color pastel. Dije... Estas cosas se ven interesantes. Así que son estas cosas que supuestamente te dejan como un puntito. De hecho aquí lo ponen. Es como unos puntitos. Hacer listas o cosas así. Ahorita que los uso los voy a usar más como en una ilustración. O esa es como mi tirada. A ver. A ver qué tal me sale. A ver qué. Otra cosa que no tenía que faltar en un paquete que yo pida es una goma. Y esta se me hizo muy curiosa porque trae como unos ángulos y aparte... ¡Ah! Es rosa y fue como... ¡No inventes! Entonces aquí tiene estos ángulos para que uno pueda borrar cosas finitas. Si se te van acabando, nada más lo abres y cambias la punta. O si se te acaba esta, por ejemplo, pues ya nada más. Pones otra punta y se la cambias. ¡Y ya está! La verdad se me hizo súper coqueta y bueno, ya les estaré diciendo a ver qué tal. Se me hace muy bonita y muy curiosa. No sé, nunca había tenido una goma así de curiosa. Obviamente para no perder la costumbre, otra goma de color rosita. Y vamos a ver qué tal borra. La verdad este se ve como muy plastificado la gomita, pero no sé qué tan funcional vaya a ser. Así que... Pero visualmente está muy bonita. Más pinis. ¡Ay! Otras cosas que me pedí fueron estas stickers de plantitas que obviamente, como se podrán dar cuenta, yo amo las plantas, entonces dije, ¡ah! ¡Las necesito! Así que pedí unas 12 plantitas y una como del espacio. Y yo creo que las voy a utilizar para decorar o a ver qué. ¡Ah! Pero se me hacen tan bonitas. Esta vez me pedí como varias plumas, por así decirlo. Porque... Estos ya los había probado antes y la verdad es que salen muy buenos, que para mí son como estilógrafos desechables. Y sirven muy bien en la acuarela porque no se derraman con el agua, no hacen un cagadero. Y son súper, súper bonitos. Entonces me pedí del número 5, 1, 2 y 3. Ya que aquí en México casi de estos no encuentro, entonces aproveché y dije, ¡wow! Y la verdad es que estos se los recomiendo un montón. Si a ustedes les gusta hacer como líneas en sus ilustraciones y después poner acuarela, estos, la verdad, yo sí se los recomiendo. Aquí les dejo para que lo puedan buscar y chequen. Pero la verdad es que estos salen muy, muy buenos. Estas plumitas ya me las había pedido anteriormente. Me gustaron un buen, así que decidí pedirme otras dos. Aunque la punta que tengo es número 3 y esta es la número 5, pero no importa. Salen muy, muy bonitas también. Y estas se deslizan así como mantequilla. Estos dos son nuevos. La verdad es que estos sí no los he probado. Igual son de Uni, pero pues voy a ver qué tal. Porque miren, la punta está curiosa. Quiero ver qué tal salen porque ahora que estoy haciendo sketches directamente con plumas siento que esto me puede ayudar bastante. Pero, pues bueno, vamos a ver qué tal resultan. Y me pedí esta. En la foto lucía un poco más estilizada, pero la verdad es que está muy gordita. Esta no sé qué tanto me fascine. No lo sé. Yo creo que para escribir pues está bien. Todo como que lo pedí pensando en dibujo. Pero esta sí, no sé. Aparte tengo un show con este tipo de material porque se le pega mucho la pelusa. De hecho trae un buen de pelusita y de... De tierrita, no sé. La verdad es que aquí sí no soy muy fan de este tipo de material. Así que... No sé. Creo que esto es lo único que... Hasta ahora es como de... Pero bueno. Esta cosa la pedí porque se me hizo muy curiosa. No sé si es como un crayón. Decía que era como para resaltar, creo. Pero es moradito y pues a ver qué tal sale. Obviamente también lo pensé más para dibujar y para hacer cositas. Pero vean, no sé. Es como rectangular. No sé. A ver ahorita qué sale. Yo digo que sí me va a servir, pero... Y para no perder la costumbre tampoco, pedí estos lapiceros que la verdad... Están muy coquetos. Que no sé si abrí este o este o los dos. ¿Por qué escoger? Y yo creo que voy a aprovechar para meterle una puntilla de estas que pedí. A ver qué tal sale. La verdad está muy bonito. Y... Aquí está. Pero este es en amarillito mostaza. Que de hecho tengo otro lapicero, pero ese es Lamy. Que también es color mostaza y me gustó un buen. Y por último pedí estos Mildliners. Que según yo vienen más como pastelosos y así. Yo tengo por ahí unos, pero tienen diferente color. Y tal vez en algunos repita colores, pero pues... Pero aquí ya venían los 15 juntitos y dije... Vamos a ver qué tal trae. Es la de punta de pincel. Entonces también los pedí más que nada para hacer dibujos, sketches. Porque la verdad es que yo apuntes ya no hago. Y Stationery Pond me mandó estas stickers. Que... Ya les había comentado, pero ya no quiero usar los stickers. Siento feo. Pero bueno, vinieron estas que son como series de LGTB. Magia. Esto es como super Harry Potter. Este me gustó mucho. Este también que es como de cocinita, de cóctel. Geografía. Decoraciones. Química. Para aquellos que sigan estudiando y tengan que poner cosas. Ay. La verdad es que yo hubiera sido tan feliz estando en la escuela con este tipo de stickers. O sea, yo me hubiera visto ahí poner tarea de química, tarea de no sé qué. Biología. Aunque yo no era muy buena en biología, la verdad. Siempre... Siempre pasada de panza su biología. ¡Ah! A ver en dónde las pego. Si es que las pego en algún lugar. Pero bueno, déjenme. Recojo esto. Y voy a empezar a hacer el boceto para probar estas cositas y todo. Voy a tratar de usar la mayoría de lo que llegó para que ustedes más o menos vean qué tal salen. Y bueno chicos, aquí ya estoy haciendo el boceto. Estaba utilizando el lapicero que me llegó. Y aquí no utilicé la mina 2B porque empecé a utilizar la mina que ya traía el lapicero. Y la verdad es que se sentía muy bien. Creo que me gustó mucho porque no está tan pesado. A mí me gusta que los lapiceros sean pesados. Pero este no estaba tan pesado. Pero se sentía muy bonito. Tiene una textura lisa. Entonces, no sé. Yo soy fan de los lapiceros. Entonces, si a alguien le gustó el diseño o los colores. La verdad es que sí se lo recomiendo que se lo compren. Porque es muy, muy bonito. Otra cosa que me gustó también fue la gomita. Esta no hace tanto polvo. Lo cual me gustó muchísimo. O sea, se da cuenta que ustedes borran. Y se hace como solamente una tirita. Y eso me encanta porque es un show cuando hay una goma que borra bonito. Pero hace mucha basura. Entonces, esta no es así. Así que si a ustedes tampoco les gusta la basura, también les recomiendo. Y ya empezando con la ilustración. Aquí lo empecé a utilizar como acuarela. Los Mite Liner. Porque hay testoros. Cuando los abrí, se empezaron a chorrear. Y yo dije, ¿qué está pasando? Así que lo único que dije, ok, bueno, voy a utilizar esta tinta. Y mi cerebro pensó en usarlo como acuarela. Lo cual estuvo muy bien que se chorrearan esas cosas. Porque creo que directamente el pigmento iba a estar muy, muy saturado. Y dije, no. Porque realmente estos plumones son para hacer leathering o cosas así. Y pues yo aquí, pues yo dije, sí, claro, vamos a hacer una ilustración. Sí, ¿cómo no? Y no. Eso no pasó. Bueno, sí pasó, pero pasó de una forma muy extraña. Y como pueden ver aquí, estaba yo poniendo ya un plumoncito directamente. Que yo pensé en mi cerebro que iba a estar más tenue. O sea, como más pasteloso. Y la verdad es que no. Está súper neón. Y en la cámara se ve todavía más. Y luego también yo, o sea, su tía pensó, claro, se van a difuminar súper bien. O sea, yo pensé que estaba trabajando con unos Copic. Pero no, eso tampoco pasó. No sé si difuminaron bien. Pero insisto, o sea, creo que esto es más para leathering. He visto que cuando hacen leathering con esas cosas, sí se difuminan, pues bonito. Pero ahí ya no sé qué hice. El punto es que, pues aquí no triunfé como yo pensé que iba a triunfar. Y claro, aquí su tía haciendo como diseños raros en su playera para que no se viera tan feo los rayones. Pero, ¿qué más da? Esta vida es para experimentar. Otra cosa que no sé por qué en mi cerebro estaba funcionando bien. O sea, la idea de poner puntos con estas cosas. Entonces, dije, nos va a ir bien, nos va a ir bien. Pero no, 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 nos fue bien. O sea, parece confeti chafa. Y no. En mi cerebro simplemente no funcionó. No, en mi cerebro sí funcionó. Pero ya la práctica ya no. Aunque creo que estos plumoncitos sí funcionarían muy bien a la hora de hacer alguna lista. O cosas así. Entonces, creo que para lo que es, claro. Para un bullet o cosas así sí sirven. Pero yo estoy aquí jugando con estas cosas. Tratando de dibujar. Y bueno, aquí como se podrán dar cuenta. Ay, no, tesoros. No, yo iba de mal en peor. O sea, cada cosa que yo agarraba para hacer este dibujo era como de... Ay, no, ya la cajeté. Esta cosa es muy bonita, pero es muy cremosa. Entonces, no podía llegar a cosas tan finitas. Y la verdad es que me estaba desesperando. Y dije, ¿qué demonios hice? O sea, mejor hubiera hecho un apunte y ya no. Nos hubiera ido mejor. Pero estaba muy emocionada de probar estos productos en una ilustración. Porque siempre que me llega algo de stationery pad. Pues nada más los abro y les digo, ¿qué onda? Y bla, bla. Y pues yo me dedico más a dibujo. Y dije, ay, pues mira, vamos a hacer esto. Que al final la verdad creo que no quedó tan mal. Pero creo que pues hubiera delineado a lo mejor con algún estilógrafo que me llegaron que son divinos. Pero su tía, claro, quiso ser experimentada aquí. Y pues utilicé esta cosa que yo digo que era más como un resaltador. El moradito. Pero bueno, tesoros, así quedó. Espero que les haya gustado este video. Que se lo hayan pasado bien acompañándome. Haciendo mis experimentos raros. Creo que no quedó tan mal. Los espero en mi Instagram. Ya saben que allá los espero. Denle like al video si les gustó. Tesoro, suscríbanse. Y aquí les dejo las cositas de stationery pad. Bueno, los quiero y los veo en el próximo video que ya quiero enseñárselos. Solo les digo que espero que sí les guste porque a mí me gustó. Entonces, bueno, ya me voy. Bye.